Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a este viernes muy pero muy especial. Nos están entregando, no voy a hablar del tiempo en todo caso, después hablaremos de ese detalle. Pero ¿por qué digo que es un viernes muy especial? Por lo que nos ofreció hoy la Eurocopa, por lo que nos ofreció hoy también la Copa América. Y porque mañana se viene el partido que va a determinar si el core sí o no conviene en esta Copa América frente a Argentina. Un partido que definitivamente va a tener a todos extremadamente atento y de lo que vamos a hablar acá también hoy día. Por eso digo, es especial, hay tanto que conversar, una alineación de lujo hoy día con equipo completo para poder hablar absolutamente de esos temas que han sido tan vibrantes y que han sido tan pero tan agradables. Hoy, pregunto yo, hoy le pregunto a Alfredo que lo veo bronceado, un color rojo así importante, ¿ah? Y le pregunto a Alfredo, hoy la Copa América quiso igualarse con Eurocopa después de que durante todos estos días lo que más han criticado y han comparado y han dicho no somos igual. Pero hoy la Copa América puso, puso destellos y momentos muy importantes como para, a ver, si es que un árabe o un asiático o un japonés estaba viendo los dos eventos hoy día, yo creo que quedaba satisfecho de los dos. De la Eurocopa y la Copa América, o exagero, señor Borbón, buenas noches. No, no, buenas noches a todos, aquí, es de donde estemos, tú vale, de Puerto Yapana, de Puerto Yapana, en vida es todo, señor Vito, en vida es todo, señor Esteban Ávila, en vida, Esteban Andrés, en vida, Roberto Bonafón, paseando tachos, en vida, es todo, mi querida Gaby, con amor, con todo el estilo de don Diego Arco. Esta es la selección, la verdadera selección, por eso saco de sal, vea, estas trompetas, estas bravos, vamos saco de sal, los rompe Reiti, vea, yo me quedo con la Copa América. Ay, por ahí escuché a alguien, uy, dice que Domínguez, que por qué hizo el mismo tiempo de la Eurocopa. Así va a ser siempre ahora, ojo. Por supuesto, ¿y cuál es el problema? Vamos a ver fútbol de primera, yo me quedo con mi Copa América, yo me quedo con mi Copa América, perdónenme, soy latino, así nos digan tercer mundista, pero somos latinos primero. Ahí está. Europa se viste de gala con todos los jugadores sudamericanos que van y de clase, comenzando por Messi, ya, comenzando por Messi. Pero no estás desmereciendo la Eurocopa, Alfredo. No, por nada del mundo, sino que le estoy diciendo a mi querido Diego y compañeros y a la gran audiencia de Ecuador, que esta es la única y verdadera cadena nacional y mundial. Ya, las dos son importantes, pero me quedo con mi Copa América. Señor, ¿por qué estás así rojo, Alfredo? ¿Qué que ha pasado, Alfredo, que estás así rojo, ah? Que pronto la vacuna. No digas eso, que te va a asustar a la gente, no, no, vacúnese. Vacúnese todo. Ah, no, no, es por el efecto de la luz. Hay un inflarrojo ahí. Es por el efecto de la luz, oí peluche, no sé qué pasó con peluche, no, no me armó bien el estudio acá, pero bueno, así que, bueno, así que, compañeros, eso es lo que yo les digo, mi querido Diego. Excelente. La Copa América, me quedo con la Copa América. Y hablando de Copa América y de Eurocopa, yo creo que ustedes se den cuenta que arrancaron los cuartos de final de los mejores campeonatos de América y de Europa. Estamos hablando de la Conmebol Copa América y que usted puede vivirla, por supuesto, se vino a Argentina y Ecuador mañana. Y también la Eurocopa, mañana Ucrania frente a Inglaterra. Usted los puede disfrutar contratando DirecTV, porque siempre hay un DirecTV para usted. Gaby, ¿qué te deja el día de hoy que ha sido agradable? Porque puedes ponerle también que dentro de todo lo que había de fútbol, esto es fútbol, pero también estaba la gente por ahí chequeando a Carapaz lo que ocurría, ¿no? En Wimbledon está Gonzalo Escobar. Pero bien, es un fin de semana que trae muchísimo por lo que vamos a conocer ya semifinalistas de Eurocopa y de Copa América. Bueno, y este Ecuador, Argentina. Así es, interesantes partidos. Muy buenas noches, queridos amigos. Un gusto acompañarlos este viernes y ya con la expectativa de lo que será mañana, así que con toda la atención. La verdad es que hay mucho optimismo, veo mucho optimismo y tranquilos, tranquilos. Es mejor ir con menos expectativa y así no decepcionarnos después. Mi querida Gaby, perdón la interrupción. Pero tiene que saludar a Alfredo, ni a Rango. Es que una cosa es optimismo y otra cosa es triunfalismo. Está bien, entonces por ahí va triunfalismo también. Pero bueno, porque obviamente llevarlo hasta los penales ya es, por ahí ya es meritorio y casi un triunfo de Ecuador. Pero de lo que me dejó hoy la Copa América, la verdad, sobre todo y muy destacable, es la paridad de los equipos. El que haya sido tan parejos los compromisos, buen fútbol, lindos partidos. El Perú-Paraguay, la verdad es que increíble sobre todo por el resultado, por la infartante definición en penales. La verdad creo que eso se rescata mucho, pero también el que llamó la atención es un Chile muy, muy bien parado frente a Brasil que pensábamos todos, bueno, pues está deslotado. Brasil pasa caminando esta copa y la verdad es que no fue tan así. Eso creo que fue de las cosas más destacables de esta jornada que haya habido esta paridad. Estos últimos partidos frente a Brasil han hecho tal vez que la gente lo vea el Brasil de otra manera, lo vea más terrenal. El Brasil con Ecuador, el Brasil con Chile, quizás pasa que es una cosa Brasil con Neymar y una cosa Brasil sin Neymar. De todas maneras creo que Brasil es un equipo que por momentos puede llegar a fallar en cuanto al colectivo, porque quizás el equipo rival sabe cómo plantearle el juego, tal vez en estrategia dentro de la cancha, pero tiene individualidades que van a marcar diferencia en cualquier momento. Estabas haciendo un poco, hablando ya de lo que es el Argentina-Ecuador y de lo que se viene, de que no es que hay un triunfalismo o una arrogancia. El favorito para ese partido es Argentina. Argentina es el favorito para ese partido. Sin embargo, lo que yo sí invito a una reflexión o que la gente lo compare nomás, es el entorno o la expectativa o la sensación antes del Argentina-Ecuador de eliminatoria y antes de este Ecuador-Argentina-Gopa América. Voy a hablar del aficionado. El aficionado tenía terror en esos días. Claro, por supuesto. Ahí era esperar todo abajo y aguantar, aguantar, que no tengan un gol, porque no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar en una selección que se estaba recomponiendo, que muchos jugadores que no habían jugado nunca, una eliminatoria. Dos entrenamientos a favor. Y ahora distintos, claro. No estoy diciendo que por eso Ecuador va a ser algo distinto, simplemente estoy hablando de una sensación. Yo lo que creo es que Ecuador, ya cuando uno hace un balance de todo lo que ha ocurrido en Copa América, efectivamente hubo empates que no fueron del todo reales, porque al final fueron desconcentraciones, desatenciones muy puntuales de momentos del partido que no debieron darse. Pero después en el balance, Ecuador, digamos, en el juego, lo que ha mostrado, más allá de esos marcadores, puede estar a un nivel de poderle pelear a Argentina por lo menos ese empate, de sacárselo. O sea, si pensamos en esta selección en construcción, no estamos tan malos. O sea, no hay que ser tan negativos. Y mañana lo vamos a ver, mañana vamos a estar muy atentos a eso, sin lugar a dudas. Esteban Ávila, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de conversarte y preguntarte sobre Perú y este romance que tiene con la Copa América en esta última década, o en este siglo, podríamos decirlo de esta manera, les recuerdo que usted debe realizar los mantenimientos a tiempos con productos de calidad. A su vehículo, cuídelo, mímelo, dele lo mejor y pida lubricantes a Amalia, su lubricador de confianza. Amalia, la vida, la vida se mide en kilómetros. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablo Copa América-Perú este siglo, Esteban Ávila? Diego, compañeros, a la audiencia también, muy buenas noches. Perú, semifinalista usual, finalista en la última Copa América, tiene en este torneo una posibilidad de lucir más de lo que la eliminatoria por una razón. Y esto es algo que en el medio peruano se discute mucho. Los torneos cortos, los torneos que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización compendiada en más o menos un mes, tres semanas de competencia, facilitan que el plantel, los jugadores no empiecen a perder el ritmo, no divaguen y se comporten, porque en Perú hay problemas de disciplina bastante graves. Entonces, esto facilita que Perú responda en la Copa América, no de hoy. La última vez que Perú queda fuera de una Copa América en fase de grupos fue en 1995, cuando todos los de este set, exceptuando Gabriel Alcibar y yo, éramos estudiantes, eran periodistas. Nosotros éramos estudiantes en el set. Entonces, desde ese entonces... Y el rifle estaba tapando, ¿no? El rifle era sub-14, sub-15 y ya estaba en el fútbol. Entonces, los únicos que aquí no teníamos que ver con el fútbol, éramos Gabriel y yo. Entonces, desde 1995 en Uruguay, Perú siempre ha clasificado, al menos ha pasado de fase de grupos. Es, por lo que explico, es un torneo corto que ayuda a los técnicos a tener a los jugadores muy mentalizados. Y hay una cuestión más que yo sí quiero resaltar. El tema anímico en Perú, no solo en el fútbol, sino también en la sociedad, influye mucho. Ellos, cuando entran en onda y los satélites, las estrellas se alinean, a ellos les sale bien todo y a ellos les empezó a salir todo bien a partir de que aquí, en Quito, le ganaron Ecuador. Esas estrellas se alinean, sobre todo, o ese sol cuando lo apunta en Ecuador, al parecer, porque también están siendo buenos rematadores en eliminatoria para cerrar. Digo, para ellos aplica muy bien, no es como inicia, sino como termina. Mira, mira, ellos iban a venir a morir acá en Quito. Si perdían ellos, acá en Quito iban a descartarse fácilmente. Hay el tema de la Padula, que a mí me parece que es un jugador que responde a lo que el fútbol peruano ha tenido siempre en cuanto a delanteros, con nombres como Franco Navarro, con nombres como Jorge Irano, Osvaldo Cachito Ramírez, en fin, Miguel Seminario en la Prehistoria, si quieres. Y aparte de aquello... Delanteros, me refiero a hombres nueve. Y en el caso de la Padula, lo tenemos con una formación completa en el fútbol italiano. Es decir, es un compendio de buenas prácticas. Y me acuerdo que así como Oblitas le tenía medidas las costuras a Ecuador en su momento y le hacía tantos goles Oblitas, ahora es la Padula con Ecuador. Quiero recordar a todos ustedes que hay hinchas que mañana seguramente van a tener su propio ritual, sacar la bandera de la casa, pintarse la cara, pintarse el pelo, querer quedarse en su cuarto. Cada uno tiene su estilo y su costumbre de poner primero la tri. ¿Usted cómo pone primero la tri? Sí, cuéntenos usando el hashtag primero la tri y mencione a Banco Guayaquil, auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Vito Muñoz, buenas noches. Hoy con el uniforme de Orense, a mucho honra lo veo a Vito, esperando que en el reinicio de la Liga Pro Orense despierte. ¿Usted lo nominaría a la Padula como uno de los más valiosos de esta Copa América, Vito Muñoz? Indudablemente. Haber llegado a semifinal, haber contribuido con sus goles. Primero, a despertarlo a Perú, en Quito. Porque desde allí nace este Perú brilloso, este Perú impetuoso, aguerrido, que ha llegado hasta la semifinal en la Copa América. Por supuesto que sí lo considero a la Padula. Y lo de Perú le llama la atención que sean Copas Américas esta cara de Perú, que no es lo que ha sido últimamente, y el club es peor. Voy a separar un poco lo de la clasificación al Mundial, pero antes de eso, Perú en eliminatorias no lucía, pero en Copas Américas como que se pone otro disfraz, otro traje. Bueno, de hecho, Perú ganó una Copa América goleando, por ejemplo, en la semifinal le metió 3 a 0 a Brasil, con dos goles del loco Enrique Casareto. Y bueno, tenía Perú un equipo espectáculo. Llegó a conjuntar a los dos mejores zagueros de su historia, por primera y única vez Chumpitás y Julio Meléndez, que en Boca fue una estrella en los años 60. Entonces ese Perú también conjuntó a la nueva generación que tenía el loco Casareto, Calatayud, Alba, Bailetti, Cacho Ramírez, con todavía Cubillas, con el Cholo Sotil que vino del Barcelona a España. Entonces quedó campeón de América al vencer en la final en Venezuela a Colombia 1 a 0, porque en la semifinal ese Perú lo derrotó a Brasil. Así que, mira, queda el recuerdo de ese título de la selección peruana. Y también Perú ha sido un país que ha formado muchos y grandes jugadores, pero en los últimos años, lamentablemente, pues no le fue bien. Entonces, a partir del resultado de la eliminatoria que clasificó al Mundial de Rusia, vuelve nuevamente Perú a ser un país de buen fútbol y de respeto. No nos asustemos, pues, entonces, Bebito. No nos asustemos. ¿Qué dice tú, Esteban Ávila? ¿Qué dice Esteban Ávila, Esteban Andrés? No nos asustemos, entonces, que Perú. Por eso que ayer, las hacíamos, no apuestas, sino dábamos ahí nuestro vaticinio, ¿no es verdad? Y nos quedamos con Perú y Brasil. Lo que es meritorio de... Buenas noches. Lo que es meritorio de... Buenas noches a todos. Lo que es meritorio de Perú. Buenas noches, Esteban Andrés. Que le dio la apertura necesaria y la decisión al entrenador Gareca que forme un grupo y que el jugador que no está en condiciones y que hace algunas actitudes fuera de lo normal, va para afuera. Y la federación peruana lo soporta, lo sostiene. Rifle. Y esa no debe ser una consigna de cualquier selección. Sí, lo que pasa es que... Bueno, eso es a lo que yo voy. Perú arrancó más o menos la Copa y, sin embargo, no modificó cuatro puestos, cinco jugadores. Fue manteniendo la base. La Copa América, mi opinión, cada uno tendrá su opinión. En la Copa América lo más importante es que si la selección no encuentra el camino o los jugadores no encuentran el primer resultado o no están bien, hay que bancarlos. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a revolver mucho, estás muy emperezado de que el que entre te pueda solucionar. Y si no te soluciona el que entra, porque a veces puede pasar. Entonces, yo creo que lo de Perú, hoy lo miraba atentamente, es el entrenador le cambió la cabeza. Así como hizo Pekerman con Colombia, le dieron la apertura en Perú y en Colombia para que pueda el jugador empezar a tener esa personalidad. Y compite de igual a igual con selecciones que por ahí tienen mucho más poderío. Entonces, creo que lo de Perú ya no es sorpresa ahora. Arrancó mal eliminatoria y fíjate que todavía el técnico sería estando. Pero a ver, Rifle, no es sorpresa en Copa América, porque antes de que juegue el partido con Ecuador, estaba casi último y todo el mundo va a por hecho que no iba a pasar nada. Pero por eso te digo... Pero le había empatado a Colombia, ojo, ¿eh? Y hubo alguna modificación, no hubo ninguna modificación con respecto a que se iba el técnico, aunque eso era especulaciones. Y en el mundial anterior, en la eliminatoria anterior, los sostuvieron casi ocho fechas sin ganar. Y sin embargo, los clasificó al mundial. Entonces, yo digo que, amén de todos los resultados, también hay que ver cómo el entrenador pudo llegar a la cabeza y decir, el que se equivoca va para afuera, fíjate que a Ramos en un momento, afuera, después volvió. Jueva en un momento, afuera, después volvió. Y así varios jugadores. Y sí, y lo bancaron la federación, lo bancó. Y ahí están los resultados y están disfrutando y gozándolo, como usted también va a disfrutar, si es que ya probó el nuevo Esporade Cereza, edición limitada. Ya lo probó, ya lo vio, ya lo ubicó en esa pinta que tiene. Pues bueno, es bajo en azúcar, con cardomariano, vitamina B6 y extracto de guaraná. Entonces, este Esporade Cereza, edición limitada, es tan especial como tú. Y para cerrar esta primera parte del programa, destacando lo de Perú, abogado Roberto Bonafont, ¿qué es lo que hay que señalar para luego venir ya con lo que es Ecuador Argentina? Pero que es importante destacar, Paraguay la peleó, Paraguay la empata sin Almirón también, pero hoy todos están destacando al semifinalista Perú nuevamente en Copa América. Mire, yo más destacó, buenas noches a todos, más destacó el empate de Ecuador ante Brasil, porque hoy vimos que Chile quiso hacer lo mismo, Chile tiene su propia historia, yo respeto muchísimo al técnico, pero hizo una defensa plantada, igual como hacemos nosotros. La defensa plantada firme, ellos hacen línea de cinco, nosotros hicimos línea de cuatro. Ojo, lo controlamos mejor nosotros a Paquetá Miran. Sí, pero no estuvo Neymar bien, pero también ellos jugaron con diez. No, 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 pero ellos también jugaron con diez todo el segundo episodio. Y de entrada Paquetá hizo el gol, nosotros controlamos mejor a Paquetá en defensa plantada que Chile esta noche. Una genialidad de un jugador que nunca lo descuidamos, nunca. Lodi, pelota para Fred, entrega para Casemiro a un toque, Paquetá, Neymar, Paquetá, gol. Es la única combinación de tres, pero esa fue gravitante, de tres que tuvo Brasil en el primer episodio. Esto comenzando, la segunda parte fue la cuarta acción de peligro, hicieron gol. Ahí le doy mucho mérito a la defensa plantada de Ecuador, la marca escalonada, cómo nos paramos en firme y la afinidad que hubo en cobertura de un jugador con el otro en la selección de Ecuador. Hoy terminó, a los apuros, yo no creo, no creo que terminó a los apuros porque no tiene certeza, al final crea momentos, pero no tiene certeza para invocar. Pero le controla la pelota Brasil, ¿cuál fue la figura de Brasil? Es decir, Richarlison, y nosotros también no controlamos bien a Richarlison, defensa plantada, es decir, que no estamos tan lejos, ni somos tan malos, y hay que tener esperanza en esta selección. Otra de las virtudes, otra de las virtudes de Ecuador, que se dio, es el marcaje muy bueno. Pero, ¿qué nos falta a nosotros? Cuando tenemos la pelota, en el desmarque, las ofertas de pase. Eso tenemos que mejorarla, porque cuando tenemos la pelota, al rato la perdemos saliendo, y ahí el contraataque se aprovecha, nos toma abierto y nos hacen goles. Pero, si Ecuador en marcaje está bien, y en desmarque, cuando se tiene la pelota, también está aplicado, perfecto, ahí tenemos equilibrio. Pero un equipo no tiene equilibrio, cuando solamente marca, marca bien, como marcamos bien, como controlamos a Brasil, con toda esta figura, faltó Neymar, sí, reitero. Pero Chile también, en el segundo episodio, jugó ante un rival con 10. ¿Cómo podemos plantear ante Argentina, viendo todos estos resultados? Igual que con Chile, no, es otra historia. De aplicados contra, igual que ante Brasil, y sacando un concepto de este partido de Brasil-Chile, sí. Porque el técnico tiene que ser el muchacho, nosotros enfrentamos a los brasileños también. Claro, no estaba Neymar, reitero, pero no, jugaron 11 contra 11. Y esto debe ser un estímulo para la selección de Ecuador, para medir a la Argentina una selección, lo digo siempre, una de las mejores selecciones del mundo, por si acaso. Y esto, con Messi incluido, con Messi incluido, y le digo, el técnico en este momento debe estar pensando, ¿cómo puedo controlar el ingreso de Di María? Porque Di María es tan fundamental cuando está Messi, y cuando Messi pierde el estímulo y como que se aleja de la perspectiva de la jugada. Porque Di María juega acá, en la izquierda termina por la derecha, juega a la misma altura, como llaman los entrenadores, a la altura geográfica en el campo de juego. Por eso, cuando entra Di María, cuando no abre, por supuesto, cuando entra al partido, reactiva a Messi. Esa sociedad es tan peligrosa como la del resto, pero especialmente, atenti, profesor Gustavo, atenti con lo de Di María y Messi. ¿Me invita a dónde? Los invito con Roberto Toza, después de la pausa, seguir hablando de este Ecuador argentino, porque ya Roberto nos abrió la puerta para empezar a entender lo que se va a ver mañana. Algunos detalles importantes para comprenderlo. Si juega Palacios, ¿cómo jugaría Ecuador? Si juega Grueso, ¿cómo jugaría Ecuador? ¿Y qué es lo que buscarían hacer? Y si usted ya quiere empezar a preparar todo para el partido de mañana, quiere hacer algún pedido sin salir de casa, confía en Rappi. Hágalo con Rappi, porque Rappi a usted le da la posibilidad de que usted haga su pedido a supermercados, a farmacias, donde usted quiera. Pero, TC le da usted una gran posibilidad. Ingresa el código. TC somos todos. TC somos todos. Y así de rápido, en Rappi, tiene el cupón de descuento. Puede utilizar tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Cárguese ya con Rappi para el partido de mañana, desde este momento, o si quiere lo hace mañana. Vamos a la pausa. Ya Roberto abrió la puerta del Ecuador-Argentina. Argentina-Ecuador, que se juega mañana por cuartos de final en Copa América. ¿Con qué seto no le acusó? Una, una. Recordarles que el día de mañana ya hay señal del partido que usted tanto ha esperado, por supuesto, este Argentina-Ecuador. Tantos habló de que no iba a ser, que no iba a pasar, que iba a ser una actuación desastrosa en Copa América. Usted lo puede ver como quiera. Usted puede decir que Ecuador no ganó ni un partido, o puede decir que perdió solo uno. ¿No? Véanlo como quiera. Pero en todo caso, está en la siguiente fase y vamos a ver qué ocurre el día de mañana. Yo quiero decir algo. Diego, Diego, Diego. Y la pijamada, oiga, ha batido récord el tweet del film de la pijamada. Lo a ver. ¿De qué? Aclaro, si es que Ecuador supera esta fase, el día lunes, que va a estar Gaby o no va a estar el día lunes, desafortunadamente, Ufredo tiene que hacer el programa en pijama. En pijama, por si acaso. Ojalá la gente se va a entusiasmar y se va a divertir con esta oferta de Ufredo a Ecuador. ¿Quedó grabado? Sí. Yo le quiero decir a usted algo muy importante, porque ¿de qué manera usted quisiera tener su laptop? ¿O cómo hace para tener una laptop? ¿Qué estaría haciendo con su laptop? ¿Vería todos los goles? ¡Claro que yes! ¿Repetir las mejores jugadas? ¡Claro que yes! Ufredo, dilo. ¿Vivir los partidos de Ecuador? ¡Claro que yes! ¡Claro que yes! ¿Y todos de tu casa? ¡Claro que yes! Entonces, si tiene que elegir, elige disfrutando junto a su familia y amigos de los partidos de Ecuador, utilizando las mejores laptops y al mejor precio. La puede comprar en la tienda en línea claro.com.es y llévesela con regalo y entrega a domicilio gratis. Y si eres cliente claro, tienes cuotas más bajas, desde 32 dólares. Con Claro siempre, tú vas a poder muchísimo, muchísimo más. Se ha especulado, creo yo, poco. Si estoy equivocado, no estoy de acuerdo. Díganlo, por supuesto. Pero sobre muchos cambios en la selección, es uno o dos jugadores lo que variaría Gustavo Alfaro para medir a una argentina que también tiene por ahí una o dos dudas y tampoco no hay más. Roberto, si es que Ecuador juega en una línea de volantes con Méndez, Franco y Palacios, ¿de qué manera sería distinto a si juega con Méndez, Franco y Grueso? En el fútbol hay una cosa que se llama afinidad. Afinidad. Usted puede poner 10 creativos quien le recupera la pelota. Usted puede poner 10 destructores, pero quien le crea. Entonces, el equilibrio está. Primero, la solidaridad y el compromiso con el compañero. Y desconfiar también en el compañero. No pensar que el compañero nunca va a errar, especialmente en marca. Lo segundo es que cuando yo tenga la pelota, necesito la oferta de pase que esté a diferentes alturas. Para eso está el entrenador. El entrenador tiene que interpretar rápido. Este jugador es buen cabeceador, entonces lo va a poner al lado de quien no es buen cabeceador. Este es un gran gambeteador, el otro es tocador. Voy a combinar los jugadores. Si el técnico la tiene clarita, que debe de ir Mena a la mitad de la cancha porque necesitamos inventar, crear de contraataque, maravilloso. Pero en este momento el técnico la tiene clarita. La afinidad. Un futbolista con el otro. Hay a veces jugadores que no son afines y son grandes talentos. El fútbol es de pequeñas sociedades y las pequeñas sociedades hacen el gran equipo a través de los complementos. El complemento es la afinidad de un 8. ¿Qué es un 8? Un 8 no tiene las mismas características que el 5. Son diferentes porque el 8 se pone delante del 5, pero no puede poner una cara de 5. El 5 le da equilibrio a quién? Al central. El 5 le da equilibrio al 8. Para que el 8 pueda irse, como Franco, pueda irse a atacar el área adversaria. Pero Méndez no lo puede hacer. Porque Méndez tiene que hacer una posición, candado, protegiendo, equilibrando a sus centrales. Voy con esta pregunta rápida para ir con todos. Entonces Méndez, ¿Méndez va a jugar delante de los centrales? Sí, delante de los centrales. Se va a quedar ahí. Es uno de los mejores mediocentros de esta copa. El que tiene mejor salida. Lo que pasa es que Ecuadoriano no tiene mucho marketing, pero él es el mejor mediocentro. Si no estuviera en Europa, estuviera en el City y ya el City tuviera una carga de publicidad tremenda. No, 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 no creo que sea Roberto, no creo que sea Roberto. ¿Qué decía Ufredo sobre este partido también? Fue un casemiro. Fue un casemiro. Jason Méndez. Tiene un parecido. Y con respecto a lo que dice ahí el abogado y comentan. Para mí, si me das a elegir a mí, yo pondría a Burueso, Franco y Méndez por delante. Preciado y Mena colaborando en los laterales. ¿Por qué? Porque cuando toque defender, vamos a tener cuatro defensores y cinco volantes. Porque Preciado y Mena van a bajar al lado de Franco y Méndez. Y ahí es donde nosotros podemos explotar los espacios hacia adelante. Porque Argentina va a quedar con tres o cuatro atrás. Y nosotros vamos a tener... Rifle, y si mañana... Rifle, y si a ti te llama una radio de Argentina en este momento y te dice, Rifle, quiero que me digas de qué tiene que cuidarse Argentina contra Ecuador. Que acá estamos súper confiados que vamos a ganar y somos favoritos. ¿Tú qué le dijeras? No, y si yo analizaría el partido, vos te das cuenta que Ecuador, si Argentina no marca en posesión, está perdido. Está perdido porque el contragolpe de Ecuador y las bandas de Ecuador es lo fuerte de nosotros. En la historia hemos sido así. Anteriormente siempre por fuera matábamos y tenía centro y los nueve llevaban a bola, así como hizo Caviede, como hizo Felipe Caicedo. Entonces, yo creo... Bueno, el último partido que nos toca ganar a nosotros en Argentina, una corrida de Antonio, la empuja Felipe. Entonces, ahí me parece que Argentina sabe lo que Ecuador le va a proponer. Ahora, lo que yo... Mi opinión sobre todo, analizando el partido, lo único que pido es que no defendamos tan bajo. Un bloque tan bajo. ¿Por qué? Porque ahí donde vos corres peligro en alguna pared, en alguna situación... En algún rebote. En algún rebote. Claro. En algún rebote, en el uno versus uno. Por ahí vos marcando un poco más adelante, tenés unos 20, 30 metros, 40 metros para atrás, para poder hacer un foul táctico, hacer otra o cortar la jugada. Pero cuando vos te haces un bloque bajo... Eso de marcar muy adelante, me parece que es un poco de escuela de quinteros. Pero no estoy diciendo que es lo inapropiado. Estoy siempre te recordando. Hoy, por ejemplo, Brasil, Brasil termina... Está bien que tenía un hombre menos, pero los últimos 25 minutos, 20 minutos, metido adentro del área. Y Chile manejándole la pelota a 10 metros del área grande. Entonces, por eso digo que cuando vos te acostumbras a defender así, tenés el arco a 90, 80 metros. ¿Cómo haces para llegar? ¿Me entendés? Tenés que hacer una contra y tal. Lo comprendo, lo comprendo. Tres un riesgo. Yo quiero preguntarle algo a Vito, porque toda la gente que tiene la Tribet está esperando que va a decir, Vito, usted puede vivir la emoción del fútbol como nunca antes con la Tribet. Se registra en latribet.es. ¿Me escuchó? Latribet.es. Y su primera apuesta es gratis. Pida su primera apuesta es gratis con la Tribet. Siempre juega de local. Entonces, Vito hace algunos días dijo que iba a pasar con Brasil y todo. ¿Cuál es el pálpito para ahora, señor Muñoz, para que la gente tenga algún tipo de esperanza? La epifanía. Los que están con Ecuador o los que están con Argentina, porque también puede decir Argentina es favorito, van a dar Argentina a punto, no se hagan lío, apuestenle a Argentina. ¿Qué dice, Vito? Bueno, el equipo argentino de lo que he visto en el torneo tiene una gran capacidad de gestión ofensiva. El hecho mismo de tener a un jugador desequilibrante como Lionel Messi, tiene a Lautaro Martínez, tiene, bueno, no ha jugado mucho, pero contra Bolivia mostró que está vigente el Kun Agüero. Hay otro chico nuevo que va por la banda izquierda, que me parece extraordinario. ¿Perdón? Molina, no sé si hable de Molina. No, no, eso. No, el de la Argentina. González, González, González de la Fiorentina. González, un jugadorazo. Pero a pesar de que solo han marcado dos goles, yo no sé hasta qué punto, también la presión que tienen, que son diferentes. El profesor sabe que mañana es su vida o su muerte, más allá de que Argentina vaya a la semifinal. Escaloni, claro. Escaloni sabe. ¿Usted cree que si Argentina no pasa, Escaloni se va? No tengo ninguna duda. ¿En serio? Yo lo doy firmado. Pero absolutamente, absolutamente, se va Escaloni. Para Argentina, no entrar a la semifinal es un fracaso. No así, por ejemplo, para Suiza, que a propósito lo hicieron pedazo al profesor Rueda por haber perdido con Suiza hace siete años en el Mundial de Brasil. Pero pedazo. Cuando un pedazo de mangajo cobarde no tuvo los huevos para rematar. Y generó un contragolpe que lo provocó en el gol. Pero hoy veo que en esta selección de Suiza hay siete jugadores, siete, como lo escucha, que estuvieron en el Mundial y que de los siete, cinco enfrentaron a Ecuador como jugadores más jóvenes. Pero hoy están consagrados. Mehmedi, Shakiri, Seferovic. Aquí tengo la lista. De los siete jugadores. Inclusive el arquero, el arquero que lo dejó eliminado a Francia era suplente del que tapó contra Ecuador. Estaba en la banca. Sombra estaba en la banca. Estaba en la banca. Sombra estaba en la banca, sí. Entonces, estamos hablando de una selección que está llegando a quedar entre las cinco o seis primeras de Europa. Este equipo que le ganó a Ecuador en el último minuto en el estadio de Brasil. Veo que recordó con dolor ese momento. Michael Arroyo, le enviamos un saludo. Vito se puso ahí. Es por el momento, Michael. Tranquilo, tranquilo, Michael. Usted sabe que así de rápido puede comprar con Rappi. Con Rappi, con Rappi. Seguro en restaurantes, farmacias, donde usted quiera. Siempre con Rappi. Además que, como sabe, TC, somos todos. ¿Qué es eso? El código. El código que usted tiene que dar cuando haga su compra con Rappi para que tenga de inmediato, así de rápido, un cupón de descuento. Con Rappi. Empieza a equiparse. Gaby está hablando de una pizza, no sé, pero bueno. Sí, pues iba a ver qué van a pedir para el partido. Una pizza, seguro. No, lo que iba a decir. Yo estoy un poco, estoy de acuerdo con Vito. Si Scaloni no consigue. Yo pensé que iba a decirlo de Arroyo. No, no. Bueno, eso ya cada uno tuvo sus sentimientos ahí de furia en ese entonces. Pero un poco similar a lo que pasó con De Boer, el entrenador de Holanda. Recién iniciaba el ciclo en Holanda. Empezaban con la eliminatoria para clasificar al Mundial. No venía haciendo malos partidos, pero no lograron el objetivo de pasar a los cuartos de final de Eurocopa. Y chao, o sea, fue suficiente. Esa es la presión que tienen este tipo de selecciones tan grandes. Y ahora yo creo que con Scaloni podría suceder algo similar porque no es una Argentina que ahora como que empieza a convencer un poco más. Pero desde el arranque de eliminatorias, el público argentino también es exigente. Y no venía como muy seguro de este entrenador. Lo que sí creo es que equipo que... Yo voy a decir gana, porque la verdad es que conseguir ese empate con Brasil y la clasificación fue casi un triunfo. Entonces, y además por lo vistoso que estuvo Ecuador en la segunda parte. Equipo que gana, no se cambia. ¿Vistoso? Yo creo que en la segunda parte, Ecuador ante Brasil. Pero vistoso. Bueno, pero de lo que hemos visto de Ecuador, sí. Vistoso es Brasil del 82, ¿verdad? Pues tampoco, pero no nos pongamos en esa circunstancia. Pues no, obviamente, Esteban. Eso es vistosidad, ¿verdad? Estamos hablando de un Ecuador que generó opciones de gol a Brasil. O sea, tú dices que fue vistoso comparando lo que ha demostrado antes. Sí, pues por favor, mejoró. Pero me dices entonces que Ecuador... Ok, ya, tampoco. Dependiendo de los niveles que habla. Pues estamos vistosos, claro. Bueno, pues o sea, Brasil del 98, no sé, no. Pero estoy hablando de, obviamente, de lo que ha mostrado, por decir otro. Gaby está hablando del 98, que se acuerda en el local. Por decir otro. Yo no vivía en el 82. Pero por momento... En todo caso, en todo caso, me parece que es el mejor segundo, es la mejor parte que hemos visto de Ecuador en todo este tiempo, por lo menos en Copa América, sí. ¿Tú te quedas con el segundo tiempo con Brasil antes que con el primer tiempo con Perú? Sí, y creo que debe repetir con México. Más que con el primer tiempo con Perú. Sí, me quedo con el segundo, y sobre todo por el rival. Y me quedo con esto porque, a ver, si Carlos Bureso no está en las condiciones físicas, hay que repetir el once. Hay que repetir el once, sobre todo porque reforzó mucho la banda por izquierda de Ecuador. Y por ese lado es que Messi suele arrancar, que está Di María, que encuentran buenas asociaciones, y es ahí donde se puede hacer mejor contención también, porque viene teniendo buen oficio defensivo, Ayrton Preciado, y lo viene haciendo también bien Alan Franco. Ya después por el otro lado, ¿no? También. Diego. Buen oficio defensivo. Voy con Esteban y luego, Alfredo. Si quieres hacerlo como titular para después decir contigo, Esteban. ¿Quieres decirlo ahora o después de la pausa? No, solamente señalar una cuestión. Complementando lo que dice Gaby, la vistosidad la entendemos por otro lado. El Ecuador que estuvo el domingo frente a Brasil fue un Ecuador competente, un Ecuador capaz, con personalidad y con determinación, sobre todo en el segundo tiempo, aunque todo el partido fue muy bueno. Pero a ti estéticamente igual no te convenció. No, Garlin. No, estéticamente el equipo que le ganó a Colombia acá en Quito, por ejemplo. Ok. Ese es un equipo vistoso. Ok, déjamelo hoy, déjamelo hoy que vengo contigo Esteban y con Alfredo. Antes les recuerdo que en Pacificar bajaron las tasas del 16 al 14% para consumos diferidos con intereses y avances en efectivo. En Pacificar, ya lo saben, menos intereses, más historias. Una moto, ropa nueva, el viaje que querías. Deja que todo te interese. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Esto es fútbol de viernes. Mañana nos reencontramos con el partido Ecuador-Argentina. Vamos a la pausa y regresamos. Y yo quiero vivir bailando la vida. Baila, vivir, vivir, vivir. Viernes, viernes. Ahí está Alfredo con su güiro. Yo les digo que usted puede disfrutar con tranquilidad de todos sus viajes. Cuando usted se va de viaje tiene que saber que quiero estar seguro, que no va a pasar nada. Seguro dije, ¿no? Entonces, sabiendo que cuenta con seguros y asistencias, siempre va a ser un beneficio. Y eso es un beneficio de ser socio Diners Club. Sí, saber que tiene los seguros y asistencias siempre con Diners Club. Estábamos hablando precisamente de la vistosidad, de cómo luce en equipo, Esteban, del Ecuador que con Colombia sí levantó muchas cejas y puso todo el mundo muy atento al Ecuador que hoy trata. No sé, es un Ecuador que trata de sobrevivir. Entonces, Esteban, es un Ecuador que sí está ofreciendo algún tipo de... Valga la redundancia, sí ofrece algo futbolísticamente, les preguntaba a Esteban. Perdón, Diego. Sí, sí. Refle. No, vos sabés que agregarle lo que dice Esteban y lo que dice Gaby, a ver, por momentos, en Copa América, Ecuador jugó bien, pero no pudo sostener la regularidad durante mucho tiempo. Ojo, que por la costa de eso, toda su existencia futbolística, por si acaso, mantener regularidad. Eso es lo que yo digo. Al margen de esto, fijate que por ahí el buen partido que se hizo con Uruguay y Colombia en eliminatoria, no lo ha podido sostener como, por ejemplo, el segundo tiempo con Perú, con Brasil. Pero tú crees que con Uruguay fue un buen partido ofensivamente porque igual es un equipo que falla mucho defensivamente a pesar de que gana 4-2 y eso te lo esconde un poco. Porque a Esteban le han hecho goles en todos los partidos. Pero esos errores ya se han estado corrigiendo. Le han hecho goles en todos los partidos. Lo que pasa que, bueno, eso sucede, digo, tenés los aspectos de los partidos. Cuando vos te hacen goles y vos haces goles por errores individuales es una cosa y error colectivo es otra. Ahora, si la selección ha tenido errores individuales, ya pasa por otro lado. No tendríamos que hablar de un error táctico, de que el equipo rival te superó. Entonces, eso habría que analizarlo diferente. Entonces vas a hablar de un error de descomprensión, desatención, desprotección, como quieran llamarlo, que al final del día es un error al final de capacidad. Porque si no logras estar realmente metido y aparte que no estás metido, te ganan en calidad, el otro equipo fue mejor. O porque te superó el 1-1 o porque estabas dormido. Lo que pasa es que ahí tenés el tema de cuando juegas con las potencias tanto sudamericanas como europeas no te perdonan un error individual o una desconcentración. Déjame ir con Esteban, que estábamos hablando de eso con Esteban, sí. Dale, dale, siga. Mañana, Ecuador, de clasificar, incluso en penales, asegura dos partidos más. Asegura la semifinal y asegura o la final o el tercer o cuarto puesto. Y eso ya configura per se un éxito. Porque Ecuador habrá llegado lo más lejos posible en la Copa América de 1993. Eso es indiscutible. Sin embargo, yo invito a que más allá del resultado y de la configuración de la estancia de cor en esta Copa América, nos demos cuenta de qué se ha podido cosechar y o sembrar en este periodo. Lo de Piero Incapié es una realidad y eso pasó en esta Copa América. Lo de Sebastián Méndez es otra realidad y eso también pasó en esta Copa América. Sebastián Méndez, no solamente para nosotros, sino para buena parte de la crítica del fútbol sudamericano, son los mejores jugadores de la Copa América. Esas son las cosechas, entonces, de cor en esta Copa América, dices tú, las cosechas. Lo de Palacios, yo concuerdo con Gaby, el equipo del día domingo tiene que repetirse ahora con los matices estratégicos, tácticos, que se puedan determinar a partir de qué funciones debe cumplir cada jugador. Lo de Palacios va también camino a convertirse en una realidad. Entonces, si mañana Ecuador queda afuera, quedémonos con que el proceso nos ha dado esto. Hay cosas negativas, sí, yo prefiero quedármelas para después, cuando Ecuador termine la participación. Pero la realidad es que se tiene que sostener en su club, ¿eh? Sí, sí. Perdón, Rifle, no te escuché. Que la realidad se tiene que sostener en su club, porque si va en su club, no juega. Pero Rifle, la selección, la selección les da protagonismo a los jugadores, aún cuando en su club tengan problemas, y eso ha pasado en el fútbol ecuatoriano desde la época de Agustín Delgado, de Vintenorio, que siendo o suplentes en sus clubes, o libres, cuando venían a la selección era una cosa muy distinta, parecía que tenían 30, 40 partidos al año. Deja que Ufredo me cierre este bloque de Ecuador Argentina. Perdón, Esteban, porque tengo que ir a la pausa. Así que, Ufredo, de manera formal, vas a cerrar esta previa de la previa del Ecuador Argentina de mañana, Ufredo. Compañeros todos, yo quiero cerrar porque lo que dice Esteban es una verdad. La consagración de Diego Palacios, de Alan Franco, de Leonardo Campana, de Pervi Estupiñán, ayer lo preciado, y lo de hincapié. Si mañana quedamos eliminados, creo que el proceso hay que seguir. Cuando lo que pasa es que hay gente que no entiende el fútbol, y eso me lo va a decir de pronto hoy o en otro programa el abogado Roberto Bonafont, cuando la gente no entiende, cuando el profesor Gustavo Alfaro dice que él está buscando el equipo, que está consagrando, que está conociendo, y por ahí alguien dice que no termina de conocer, porque no piensa. Lo que está buscando Alfaro es la consagración. Y estos jóvenes prácticamente quedan. Por eso creo que han cumplido. Si no pasamos mañana a Argentina, creo que de todas maneras es un aliciente para el retorno. Y si lo pasamos, será la consagración de estos muchachos que han hecho el proceso, su pasantía. Y lo que decía Gaby, mi querido Diego, compañeros todos, ¡y a la gran audiencia de Ecuador! ¡No te duermas, Ecuador! ¡Ecuador, ponme la música de Ecuador! Y yo le digo con la música de Ecuador que pide Ufredo que estoy seguro que ya probaron el nuevo El Coraje, ¿no? Usted ya probó el nuevo El Coraje, ¿sí? ¿Es eso, Ufredo? ¿Ya lo probaste? ¡Claro! Ahí está. Y usted, que nos escucha, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Es bajo en azúcar con cardomariano, vitamina B6 y extracto de guaraná tan especial como tú, como Ufredo, que si no tiene pepas buenas hoy, no sé qué pase. Así que hacemos una pausa y venimos a despedir ya. ¡Tengo pepas! ¡Tengo pepas! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Ok, Ufredo, tenemos que irnos, te escucha el país. Carlos Grueso será titular y también será titular Leonardo Campana. ¡Soy la fecha de Gustavito! ¡La fecha! El lunes hablamos. Ahí hablamos. Ok, chao. Buenas noches. ¡En mi llama! ¡En mi llama! ¡Ja, ja, ja, ja!